Comer ecológico no es una moda, también es una necesidad de vida. En esta idea han basado su iniciativa los promotores de la ECOCINA, un restaurante cordobés que se presenta como un auténtico centro de salud, donde degustar todo tipo de platos para quienes tienen diagnosticadas intolerancias alimentarias, algunas patologías o simplemente se preocupan por comer de la manera más sana posible, solo con productos ecológicos. Y ecológicos para prevenir en salud y para las personas que ya tengan alguna enfermedad o como hipersensibilidad química o muchos clientes que tenemos ya que están sufriendo algún tipo de cáncer y están recibiendo algún tipo de quimioterapia, radioterapia, necesita que su alimentación sea buena y sobre todo que no tenga ningún tipo de químico. Así, el certificado de 100% ecológico acompaña a todos y cada uno de los ingredientes que se utilizan en la carta de platos de este restaurante, una manera de alimentarse que gana adeptos día a día y que no solo se sirve de productos de la huerta. En nuestra carta puedes encontrar desde pescado a verduras a carne, pero siempre todo ecológico. Queremos quitar el concepto de que ecológico es igual a vegetariano y vegano. Y la verdad que haciendo los platos tradicionales también con el pescado sostenible y con la carne ecológica, pues se llevan también muy buena impresión. Peces de pesca sostenible, carnes de ganadería ecológica y todo tipo de verduras, pastas, legumbres y huevos certificados en su producción llegan al plato de los clientes de la ecocina, con la opción de comer en el restaurante o bien llevárselo a casa. En uno u otro lugar, su objetivo es el mismo, hacer de la gastronomía la receta más saludable.